Amén, estamos listos, vamos a dar inicio, ahora vaya abriendo conmigo su Biblia en el libro de Esdras, libro de Esdras, ahí estuvimos leyendo la semana pasada, estuvimos mirando verdad que el pueblo del Señor, verdad, se había sido despertado, se despertaron y se levantaron a edificar, a reconstruir, verdad, libro de Esdras, capítulo 3. Y ciertamente hay muchas cosas que necesitan hacerse, alguien dice Amén, oiga, hay tantas cosas que se necesitan hacer ayer, estuvimos en el hipódromo, llegamos a las ocho y media y pues bueno, salimos de allá a las ocho y media, de la noche. Ocho y media de la mañana, a las ocho y media fueron doce horas que estuvimos allá el día de ayer, así que pudimos, gracias Señor, darle la bienvenida a la gente que viene de otros lugares y pudimos tener allí un servicio y invitarles y aún continuar con las demás actividades de la tarde y el hipódromo. Pero hay tantas cosas que se necesitan hacer, hermanos, y yo creo que la gente que está despierta sabe ponerle prioridades a su vida, amén. El que está dormido, pues bueno, no tiene ninguna prioridad, no tiene nada que poner en orden, pero la gente que está despierta en su espíritu, hermanos, sabe qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente. Y saben qué es lo que se puede esperar. Hay tantas cosas, verdad, que nosotros necesitamos poner en orden en nuestra vida para que logremos ver, hermanos, lo que Dios quiere manifestarnos, lo que Dios quiere enseñarnos. En Esdras 3, versículo 1, Esdras 3, versículo 1, dice así. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salafiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Solamente está ahí. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a continuar leyendo. Pero aquí miramos, ¿verdad?, que había una prioridad, había un trabajo que hacer. Ellos querían reconstruir el templo de Dios, querían nuevamente que volviera a haber adoración en ese lugar, pero tenían que ellos construirlo con sus manos, tenían ellos que edificarlo, restaurarlo. Pero había un problema, siempre que usted y yo ponemos manos a la obra, hay obstáculos. ¿Amén? Siempre que ponemos manos a la obra, se levantan los enemigos. Siempre hay algo que quiere impedir que la obra de Dios marche. Así es que Zorababel y los demás hombres, al darse cuenta, ¿verdad?, y al tener miedo de los enemigos de las tierras que les rodeaban, ellos dijeron, tenemos que construir, pero antes que nada, hay que darle prioridad a lo que es prioridad. Y lo primero que ellos hicieron fue edificar el altar de Dios. Déjame le digo una cosa, hermano, que si usted quiere ver lo que Dios tiene para usted, usted tiene que edificar primero ese altar. Por eso el día de hoy le pusimos por tema, no lo has visto todo. No lo has visto todo. Yo sé que usted ha tenido buenas experiencias con el Señor, ¿amén? Dice que usted ha experimentado lo que es la presencia de Dios cuando usted ha sido quebrantado, cuando usted se ha manifestado el Señor sobre su vida y usted ha sentido, hermanos, aquella limpieza, aquella pureza. Quizás el Señor le ha manifestado a través de sus ojos algo, algo le ha hablado a su espíritu. Usted ha visto la mano del Señor, ha visto un milagro, ha visto cómo el Señor ha rescatado a alguien, cómo ha alcanzado a alguien. Usted ha visto cosas grandes, pero aún no lo ha visto todo. Aún no lo ha visto todo. Ese es el mensaje del día de hoy, no lo has visto todo. Ellos anhelaban ver una ciudad edificada. Ellos anhelaban ver un templo levantado. Anhelaban ver cómo la gente del pueblo de Dios se acercaba o se acercara al templo a ofrecer sacrificios al Señor. Ellos anhelaban ver la alabanza. Ellos anhelaban nuevamente que descendiera la gloria de Dios sobre aquel templo, como sucedió en el templo de Salomón. Anhelaban ver esas cosas. Pero estaba todo en ruinas. No lo podían ver. Recordaban lo que habían vivido antes de la esclavitud. Lo recordaban, pero no lo estaban mirando. Y yo sé que usted desea ver aún cosas restauradas en su vida. Usted desea ver familias restauradas. Quizás su familia o quizás un ser amado, alguien que usted aprecia mucho, tiene un hogar en ruinas, destruido. Y usted no quiere ver ese matrimonio. Usted quiere ver a aquellos jóvenes restaurados. Usted quiere verlos sirviendo al Señor, amén. Usted quiere ver a sus hijos alabando, adorando y sirviendo al Señor. Usted los quiere ver fortalecidos. Usted los quiere ver fuertes en el Señor. Pero antes de usted ver eso, hermano, hay algo muy importante que hacer. Toda la vida y todas las cosas de los que trabajan, tienen cosas en su hogar, cualquier negocio, saben que hay prioridades. Hay cosas que se tienen que hacer antes de todo lo demás. Y sobre Ababel aquí junto con los hombres, al querer edificar y al querer ver algo, se dieron cuenta que iban a necesitar ellos primeramente edificar el altar a Dios. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los constructores, en vano edificamos. Si el Señor no está edificando, si el Señor no está en medio nuestro, en vano estamos edificando, en vano estamos trabajando, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque tarde que temprano se va a levantar un obstáculo, se va a levantar un enemigo y nos va a impedir avanzar. Hay prioridades. El pueblo del Señor después de regresar de la esclavitud, sabían y estaban conscientes que el motivo y la causa por el cual ellos habían llegado a la esclavitud, es porque habían descuidado el altar del Señor. Habían descuidado su vida de oración. Se descuidaron, no había aquella dedicación al Señor, sino que ahora habían levantado altares a ídolos. Había una decadencia inmoral, sus principios estaban por el piso, y por causa de haberse descuidado, fueron llevados a la esclavitud. Así que ahora, al salir ellos de la esclavitud, y anhelando ver algo precioso delante de ellos, comenzaron ellos con lo primordial. Empezaron ellos con la prioridad. Necesitamos restaurar el altar. Aquello que habían abandonado, aquello que habían dejado por tantos años, y aquello que los había llevado a la esclavitud, el Señor les dijo, si quieren algo, si quieren ver lo que nunca han visto, levanten el altar. Y la pregunta es para usted en esta mañana, antes de continuar. ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está su vida de oración? Déjame le digo que la vida de oración es un indicador de la condición de fe que usted tiene. Según en la condición que usted tenga su vida espiritual, o su altar, depende de qué tipo de vida espiritual usted va a tener. La persona que ora, la persona que tiene un altar a Dios, es señal de que tiene fe. La persona que tiene un altar, en otras palabras, una persona que ora y que pasa tiempo presentando sus sacrificios de oración delante del Señor, es una persona que tiene fe. Es una persona que realmente cree que Dios existe, y que Dios le escucha, y que Dios le va a responder. Si, por todo lo contrario, también es, si no ora, o si ora muy poco. Si usted no ora, o ora muy poco, es un indicador también de que o usted tiene muy poca fe, o no tiene fe. O sea, es así de sencillo, así de claro. Déjeme le continúo ahí. Si usted realmente cree que Dios existe, y que Dios le escucha, y que Dios tiene el poder de actuar y de responderle a usted, usted va a hablar. Usted va a hablar. Porque, ¿por qué vamos a andar perdiendo el tiempo, tratando de hacer las cosas a nuestras propias fuerzas, cuando sabemos que el Señor todo lo puede? Esa es señal de fe. Es señal de fe de que usted realmente le cree a Dios. Y si usted realmente le cree, hermano, y si usted realmente tiene fe, usted va a tener un altar encendido y el fuego delante del Señor. Porque estos hombres, antes de empezar cualquier cosa, dijeron, ¿saben qué? Hay muchos enemigos allá afuera, hay que levantar un altar. Hay que levantar el altar del Señor, porque de nada nos sirve lo que vamos a hacer, porque el enemigo nos lo va a venir a destruir. Y la persona que no tiene fe, pues bueno, no va a orar. O la persona que tiene poca fe, poco, va a orar. ¿Saben que para muchos cristianos la oración es como una tarea? Para algunos cristianos la oración es carga. Es una carga para algunos. El día de oración. Tengo algo que hacer ese día. Estoy bien ocupado, no puedo llegar. ¿Qué tiene que hacer? Mirar televisión. Quedarse en la casa y rascarse el ombligo. No, 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 es que tengo que limpiar la casa, tengo que lavar la copa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y mi pregunta es, todo lo que tiene que hacer, no pudiera esperar para otro día, para otro momento. Cuando sabemos que como iglesia nos juntamos para orar, para orar juntos una vez por semana. y aquel que realmente cree que Dios existe, que Dios escucha y que Dios puede trabajar a favor de aquel que le busca, le busca. No hay vuelta de hoy. Es así de sencillo y es así de claro. ¿Por qué se lo digo así? Porque yo no quiero, hermano, que usted se engañe. ¿Por qué? Porque el enemigo tarde que temprano va a venir y va a atacar su familia, va a atacar su vida, va a atacar si usted tiene un ministerio le va a atacar en su ministerio, le va a atacar su integridad. Y si usted no tiene un altar en juego, hermano, déjeme, le digo, ese enemigo lo va a destruir. Yo sé que algunos a veces usamos la palabra que nos hacemos payasitos. ¿Está bien? Algunos sí tienen todo el derecho de ser payasitos. Pero unos no, no nomás se hacen payasitos, nomás porque se les hace carga hora. Ay, déjalo a eso. Ay, señor, estoy bien ocupado, tengo con dinos, entonces los payasitos de un lado para otro. Pero después llega el problema y se nos quita los payasitos. ¿Se han dado tanto a ustedes? Oigan, nomás nos llega el enemigo, nos llega una prueba. Y ahí sí corremos a la iglesia. Pero no tanto para orar nosotros, sino para que alguien más ore por nosotros. Hermano, hermana, usted que está bien cerquita del Señor, usted que sí tiene fuego en su altar, ore por mí. Y no es de que alguien lo va a arrojar por usted o que no vamos a arrojar por usted, vamos a arrojar por usted. Pero que más precioso es, hermano, que usted tenga fuego en su altar. Que usted mismo ore. Que usted mismo esté ahí velando, levantándose día y noche, hermano, cuando usted tiene un altar, hermano, usted va a poner su confianza en el Señor y usted dice, Señor, tengo enemigo, tengo miedo de los enemigos, tengo miedo de todo lo que me rodea, Señor, y por eso es que yo voy a levantar un altar para mí, para mi casa, para que yo pueda descansar en paz. Porque mire, yo puedo orar por usted y usted va a sentir paz en ese momento para su casa. pero al llegar a su casa no va a estar ahí el enemigo. ¿Y cómo usted va a tener otra vez paz? Me va a llamar, Pastor, ore otra vez por favor por mí. Pastor, por favor, ore otra vez. Hermana, tiene diez minutos que se fue de la iglesia. Sorababel sabía que para ellos poder ver cosas mayores, ver lo que ellos anhelaban, para ellos poder nuevamente experimentar la presencia del Señor, ellos iban a tener que levantar un altar. hermanos, déjenme le digo, si usted ya vino a Cristo, amén, usted experimentó algo precioso, amén, si usted ya vino a Cristo, usted experimentó cómo se le quitó esa venda de los ojos, usted ya se goza, usted ya se alegra, usted ya canta, pero levante su altar, levante su altar, hermano, para que no vuelva a ser llevado por el enemigo, levante su altar, hermano, porque lo que usted ha experimentado hasta el día de hoy, aún no se compara con lo que usted va a ver el día de mañana, aún no se compara, usted no lo ha visto todo, amén, usted no lo ha visto todo, si usted dice, ay Señor, un día, y así hablamos, amén, ay yo me acuerdo que un día le entregué mi vida a Cristo, y un día cuando estaba la alabanza, experimenté la presencia de Dios, ay y comencé a temblar, y comencé a danzar, comencé a hablar el lenguaje y comencé, ay si es un gozo, y nomás hablar, de acuerdo, recuerdo, hablando siempre de glorias pasadas, y yo le aseguro hermano, que usted no lo ha visto todo, usted no lo ha visto todo, por eso usted dice, hermano, yo ya soy viejo en el evangelio, tengo años, he visto tantas cosas, yo he experimentado la gloria del Señor, el Señor me ha usado para sanar enfermos, el Señor me ha usado para ministrar a otra gente, el Señor me ha usado para esto, para otro, por eso es que hermano, yo la verdad no tengo mucha necesidad de llegar a la oración, no lo dicen pero algunos así lo piensan, yo soy viejo, no, no, yo soy una persona madura, yo ya sé cuidar a mi hermano, ¿sabe que está haciendo usted? Confiando en usted mismo, no importa cuanta experiencia usted tenga, no importa que tan viejo usted sea en el evangelio, hermano, déjeme le digo, todo hombre necesita un altar delante del Señor y que dependa del Señor, todo hombre, imagínese el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que un día Jesucristo muy de madrugada antes de que saliera el sol, el Señor Jesucristo dice que se apartó a un lugar desierto y ahí por un, Jesús el Hijo de Dios aquí en la tierra, Jesús antes de salir y sanar a alguien, antes de salir y predicar la palabra, antes de salir y enfrentarse a los fariseos, antes de salir y enfrentarse a las ofensas, antes de salir y tener que hacer cualquier cosa, antes de eso el Señor iba y oraba a su Padre, oiganme, usted se cree experto, usted se cree maduro y se cree viejo en el Señor, si el Hijo de Dios tenía la necesidad de orar cada día y hablar con su Padre, ¿cuánto no más? ¿no más no más? así que le vuelvo y le hago la pregunta ¿cómo está su altar? ¿tiene un altar edificado? ¿hay fuego? ¿hay búsqueda del Señor? ¿o se conforma con llegar a la iglesia? bueno, ya fue la iglesia, ¿qué alguien lo rompo? a la otra semana si el Señor lo permite, llego, hay que vuelva a orar, ¿cómo? déjeme le digo hermano, no hay vuelta de hoja, tenemos nosotros antes que cualquier cosa edificar nuestro altar, porque yo me imagino que usted quiere restaurar matrimonios, ¿amén? yo me imagino que usted quiere ver jóvenes fuera de los vicios, yo me imagino que usted quiere ver gente, almas, viniendo a los pies del Señor, yo me imagino que usted quiere vivir una vida apasionada para el Señor y que usted quiere que cuando Cristo regrese por su iglesia, usted se vaya con él, yo me imagino eso, ¿no? déjeme le digo hermano, si usted quiere ver lo que nunca ha visto, edifique su altar, edifique su altar, póngase a orar hermano, y deje de pensar solamente en el pasado, en lo que ha experimentado en el pasado, yo quiero que continuemos ahí leyendo hermano, para que usted mire lo que estaba sucediendo aquí en este lugar, dice allí en Esdras capítulo 3 versículo 8, después de que ellos levantan el altar, fue en el primer mes, en el mes séptimo, perdón, estando los hijos de Dios, dice el versículo 1, cuando llegaron allí, dice el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Sorababel, Sorababel, hijo de Saratiel, Jesúa, hijo de Hosadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová, dese cuenta que en el primer año lo que ellos edificaron fue el altar, estuvieron orando, presentando sacrificios a los costos y ofrendas delante del Señor, por un año antes de comenzar a construir la casa del Señor, oye hermano, como necesitamos orar antes de hacer las cosas, de repente alguien va a mirar a alguien para arreglar algún problema y ya va en camino, ay Señor, dame esa miseria, Señor, dame tu gracia, tu amor, para que yo pueda hablar en este momento, amén, ora mientras va en camino allí, una oración de 10 segundos y quiere una respuesta de un millón, oye, estos hombres estaban 100% convencidos que sin el Señor serían un fracaso, estaban convencidos que sin el Señor no tuvieran éxito en lo que ellos habían propuesto hacer para Dios, así que ellos levantan el altar y están buscando del Señor por la mañana y por la tarde, vienen y se presentan delante de Él día y noche por decirlo así y después el segundo año se levantan y comienzan a edificar y me gusta ahí que dice que de los levitas de 20 años para arriba ¿cuántos tienen 20 años para arriba? levanta su mano no tenga miedo 20 años para arriba de 20 años para arriba y me gusta otra palabra que dice ahí mire el versículo 8 ahí al final dice y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron dice a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová dijeron ¿saben qué? levántese de 20 años para arriba no va a decir usted si tiene 19 años en libre de 20 años para arriba digan a los levitas levántese y activen la obra en otras palabras pónganse a trabajar ya no le gustaron los levitas para arriba pongan manos a la obra él está diciendo aquí Zorabade hemos estado orando hemos estado presentándonos delante del Señor por la mañana y por la tarde para que se active la obra del Señor van y los llaman y dicen vengan para acá es tiempo de comenzar a activar porque vamos a mirar lo que no hemos visto vamos a comenzar porque ha estado en ruinas Israel el templo la casa Dios ha estado destruido no ha habido altar para el Señor y ahora vamos a comenzar a ver aquello que sus ojos no han visto porque recuerda llevaba muchos años en el cautiverio todos esos jóvenes de 20 años no habían visto nada más que esclavitud no habían visto nada más que llanto más que tristeza más que aflicción ellos no conocían lo que era un altar a Dios no conocían lo que era ver la gloria y la presencia de Dios en medio de ellos entonces ahora va a ver y sabe que levántense y vamos a comenzar a activar la obra en la casa del Señor ¿cuántos quieren activar la obra del Señor? espero que usted la quiera activar en su vida si usted dice hermano yo he estado por mucho tiempo en ruinas no he orado no he buscado del Señor solamente vivo de recuerdo de cuando le entregué mi vida a Cristo que bonito sentí esto y loco si es de lo único que usted vive hermano déjame le digo es tiempo que usted se active en la obra del Señor sigue diciendo así el versículo 9 que suba también sus hijos y sus hermanos Camiel y sus hijos hijos de Judá como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios déjame le digo una cosa dice aquí que se juntaron unos cuantos hombres con el propósito de activar a los que hacían la obra en la casa del Señor ¿sabe hermano? que usted y yo tenemos que hacer algo y unirnos como un solo hombre tenemos que unirnos y activar a la gente que no está haciendo nada nada mire a su vecino y dígale ¿me ayudas a activar o necesitas que te active? estaba mirando una película hace mucho tiempo donde están los reyes allí llamando a los que son sus soldados del ejército y a esos soldados lo están haciendo que den unas promesas y ellos dicen prometemos defender al rey prometemos cuidar el reino prometemos cuidar al pobre prometemos hacer justicia prometemos hacer siempre los retos prometemos siempre levantar el nombre de Dios en alto y ya cuando dicen ok ahora eres tú un soldado oficial del rey y después de que terminaba de hacer sus promesas les daba al rey una cachetada y aquellos hombres se asustaban y decían esto es para que nunca se te olvide la promesa que has hecho el día de hoy quien necesita que se le recuerde su promesa que hizo cuando le compartía esto a dos hermanas se les prendió la grande y brillante idea pastor ya sé lo que tenemos que hacer cuando se hagan las promesas en una 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 cachetadota al esposo o a la esposa para que nunca se les olvide las promesas que hicieron aquel día se escaparon algunos pero ya vamos a empezar el día sábado oiga como hace falta que usted y yo hermano nos juntemos como un solo hombre con el propósito de activar a las personas que están a nuestro lado que no están haciendo la obra del señor porque deberían estar haciendo la obra del señor y si a usted no le gusta que le moleste el padre el día que se ponga a servir a evangelizar y a testificar se va a tener que buscar otra iglesia porque aquí la vamos a molestar no lo vamos a dejar en paz el señor no lo tiene aquí en este mundo para que esté consumiendo misígena el señor lo tiene aquí en este mundo hermano para que usted tenga un altar levantado un altar en fuego y para que usted se ponga a trabajar en la obra del señor porque hay tanta gente allá afuera sufriendo hay tanta gente yéndose al infierno hermano y usted oírenlo más 10 rechonchitos activas hermano una sabidada con cuidado me dicen porque si no tienen un altar encendido ¿sabe qué? va a haber fuego pero fuego extraño ay usted mire déjame le digo una cosa hermano si usted no tiene un altar para el señor en oración usted no va a experimentar la gloria y la presencia del señor lo único que usted va a experimentar es pura carne es lo único que va a experimentar hermano yo a veces la mera verdad me quedo no puedo decir la palabra sorprendido pero me quedo en veces con la boca abierta de que a veces la iglesia del señor en vez de manifestar espiritualidad en vez de manifestar el fruto del espíritu se manifiesta mucha carne se nos olvida que somos hijos de Dios se nos olvida que nosotros tenemos un trabajo que hacer hermano y déjame le digo que aquí ellos comenzaron y dice que estos hombres se juntaron y dijeron bueno hay un trabajo que hacer y déjame le digo quizás su hermano aún está dormido quizás su hermano no está activamente trabajando en obra del señor pero usted que está activo usted que está despierto es su deber despertar ahí a su familia un ejemplo si usted está despierto en su casa usted está activo cuántas mujeres son activas en su casa despiertas en el señor cuántos hombres cuántos jóvenes hemos conocido donde solamente los jóvenes son los que están despiertos espiritualmente en su casa los padres están dormidos no tienen ningún conocimiento ningún propósito en la vida no lo han encontrado y jóvenes es su deber también de ayudarles a que ellos se ativen de que ellos se levanten mire como sigue diciendo aquí y si lea nuevamente conmigo el versículo 9 dice jesúa también sus hijos y sus hermanos cadmiel y sus hijos hijos de judá como un solo un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de dios mire como estos se juntaron no se juntaron tanto ellos para hacer la obra aquellos hombres tenían que hacer ellos se juntaron para asistir amén se juntaron para ayudar activar a los que estaban haciendo la obra hermano déjame le digo usted tenemos que juntarnos le hemos estado pidiendo también que ayunara le tenemos que ayunara y le hemos pido que ore para que el señor despierte a su iglesia sigue diciendo así y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de asá con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel dice y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno porque para siempre su misericordia para siempre déjenme le digo hermanos su misericordia sobre Israel ellos comenzaron cuando los albañiles comenzaron allí a trabajar los hombres se pusieron a trabajar en la obra del Señor para activarlos en otras palabras para darles aliento para darles ánimo se levantaron ahí los levitas y comenzaron a tocar trombeta para activarlos a ellos a edificar la casa del Señor déjame le digo hermano si hay una cosa que usted necesita para que usted se aliente y se active a edificar la casa del Señor usted necesita acompañar a ese altar con alabanzas del Señor ¿sabe cuánto le anima y cuánto le activa una alabanza al Señor? le activa lo quiere comprobar cuéntale hermanos si usted lo único que hace en su casa es escuchar a Paquita la del bar ¿sabe a qué se va a activar usted? a decirle a su esposo rata de los parques si usted lo único que escucha es ahí las novelas y escucha otra música que no alaba al Señor lo único que usted se va a activar se va a activar para el pecado para la maldad pero dice aquí que Sorababel y junto con aquellos hombres que si estaban despiertos ellos querían ver algo que nunca habían visto ellos levantaron su altar y dijeron vamos a poner a estos hombres a edificar la casa de Jehová pero vamos a activarlos vamos a ayudarles vamos a traer a los levitas para que comiencen a entonar alabanza al Señor porque alabanza al Señor le activa imagínense por un momento usted usted quiere edificar algo usted quiere edificar su casa su familia sus hijos usted quiere rescatar a la gente de este mundo y usted sabe hermano que si usted no hace nada nadie lo va a hacer quien va a edificar su casa si no lo hace usted yo tengo mi propia casa que edificar usted tiene su propia casa que edificar usted tiene un trabajo que hacer con sus hijos podemos venir como dice aquí la escritura podemos juntarnos los demás y activarlo hermano venir y decirle hermano ore por sus hijos hermano lea la escritura con su familia hermano congréjese a la iglesia podemos venir como un solo hombre y podemos todos apoyarle y podemos todos activarle le podemos ayudar para que usted se active pero al final de cuentas usted va a tener que hacer la boca estos hombres aquí en el libro de Esbras sabían que algo querían ver querían ver las casas restauradas querían ver el templo de Dios que la gente llegara nuevamente a alabar a adorar a gozarse en la presencia de Dios pero ellos sabían que ellos tenían habían cosas que ellos tenían que hacer levantaron el altar de Dios y después de que levantan el altar de Dios ellos comienzan a poner manos a la obra comienzan a buscar a las personas y le dicen cada uno de ustedes tienen una obra que hacer actívese pónganse a trabajar así que ellos se juntan alrededor de ellos y en cierta forma los comienzan animales y comiencen ustedes y mientras ellos están ahí trabajando las trompetas comienzan a sonar y comienza una alabanza al Señor ¿se ha dado cuenta usted hermano cuando usted erra a un lugar y está una alabanza para el Señor se ha puesto usted a trabajar y como las alabanzas la música al Señor le da aliento le anima oiga y como la música nos ayuda pero no le digo hermano esto porque hay personas que simple y sencillamente en veces prefieren escuchar pura música en vez de orar sí y nos hacemos un año presentándose delante del Señor por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde presentándose delante del Señor en acona a través de aquel altar ellos se presentaban y estaban orando y diciendo Señor queremos hacer una obra para ti queremos levantar queremos restaurar queremos edificar Señor queremos restaurar esta casa para ti orando clamando y después por fin cuando comienzan los albañiles comienza ahí el ánimo comienzan ahí los hermanos apoyarles y mire como sigue diciendo dice ahí en el versículo once y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque Él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová como se siente usted cuando alguien comienza a buscar de Dios como se siente usted hermano cuando usted mira que ha estado orando por su esposo por su esposa por alguien y de repente los mira poniendo manos a la obra poniendo en el cimiento el fundamento aquella persona comienza a congregarse aquella persona comienza acercándose a su vida comienza a trabajar y dice que había dice que había y todo el pueblo aclamaba dice con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y dice el doce y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa primera dice viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz estaban mirando que la gente estaba poniendo a trabajar y hacer algo estaban edificando la casa del Señor y pues bueno los que habían escuchado habían logrado ver el templo de Salomón lloraban con gran llanto lloraban dicen que lloraban algunos de ellos porque sabían que el nuevo templo que se estaba construyendo nunca iba a tener la gloria que había tenido el primer templo el templo de Salomón estaba lleno repleto de oro por las paredes era una maravilla la que había hecho Salomón un templo glorioso lleno de decoro de adornos una elegancia que hizo Salomón y ahora miran aquí aquellos ancianos mirando a los jóvenes construyendo algo para Dios y lloraban los ancianos eso no se parece ni se va a parecer a lo que hizo Salomón la gloria de esa se acordaban que cuando Salomón construyó el primer templo y ahí estaban adorando al Señor que dicen que descendió una nube espesa la gloria del Señor descendió y los los levitos no podían ministrar más yo creo que los hombres lloraban y decían hoy nos acordamos nos acordamos de aquella gloria y algunos otros lloraban yo creo de gusto que decían wow por fin salimos de la esclavitud por fin está alguien trabajando para Dios por fin lloraban acordándose de lo que Dios había hecho y yo creo ellos decían nunca volveremos a ver una gloria tan preciosa con nuestros ojos lo que hizo Salomón algo precioso excelente nunca lo volveremos a ver que gloria tenía aquel templo que gloria tenía nuestro pasado que gloria cuando yo cantaba que gloria cuando yo servía que gloria cuando yo fui a esto o otro para el Señor acordándonos solamente del pasado y sigue diciendo lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría no dice y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del llor unos lloraban recordando su pasado y otros gritaban de alegría porque dicen wow estamos trabajando para el Señor wow hemos sido hechos libres y tenemos algo que hacer dice y se oía el ruido hasta lejos déjame le digo hermano una cosa yo le digo que usted no lo ha visto todo ni usted ni yo no lo hemos visto todo y usted quizás ha visto cosas hermosas y ha experimentado cosas buenas del Señor pero usted no lo ha visto todo el primer templo que Salomón construyó descendió aquella nube descendió la gloria de Dios y los levitas no podían ministrar el segundo templo que estaban aquí construyendo usted se va a dar cuenta que no era un templo tan elegante no era un templo que tenía todos de coro todos los atornos como tenía el templo de Salomón pero déjeme le digo algo sucedió en este templo en el segundo templo la gente vio algo que nunca había visto en el segundo templo hermano no solamente descendió una nube con la gloria de Dios en el segundo templo descendió el hijo de Dios en el segundo templo vino Dios mismo Jesucristo entró en el segundo templo hermano él se manifestó en persona algo que los hombres nunca habían visto y aquellos que lloraban por sus glorias pasadas aquellos hermano que se habían olvidado del Señor no siquiera tenían idea de lo que les iba a acontecer pero nada hermano déjame le digo todo eso que ellos habían comenzado a hacer era porque el Señor los estaba llevando porque era necesario que ese templo estuviera edificado para que viniera el hijo de Dios para que este mundo viera la gloria en carne del unigénito hijo de Dios y déjame le digo una cosa hermano no importa cuantos años usted tiene en el Evangelio no importa si usted se cree suficientemente maduro o si usted quizás dice bueno yo me conformo con lo que he visto con lo que he vivido me conformo con ser salvo déjame le digo hermano usted no ha visto nada queda tanta gloria tanta manifestación del Señor usted se ha conformado quizás con lo que ha recibido hasta el día de hoy pero yo le voy a decir una cosa edifique su altar edifíquelo comience a buscarte el Señor y hágalo como nunca antes lo había hecho levante su altar búsquelo en la mañana búsquelo en la tarde y comience a presentarse delante del Señor y comience a decir Señor yo quiero ver tu pueblo restaurado yo quiero ver familias restauradas yo quiero ver mi casa restaurada Señor yo quiero ver lo que nunca he visto si usted quiere ver milagro del Señor en su casa en su vida sobre sus hijos hermano levante su altar y usted va a ver lo que nunca ha visto usted y yo podemos hablar de muchas cosas que hemos visto y hemos visto cosas grandes cosas preciosas pero déjeme le digo hermano yo aún quiero ver lo que no hemos visto yo quiero ver lo que el Señor tiene para nosotros yo quiero ver hermano que el Señor se manifieste de una forma como usted nunca lo ha visto le voy a decir que por favor se ponga de pie le digo una cosa hermano el Señor no necesita lujos el Señor no necesita tantas cosas tan elegantes para manifestarse lo único que el Señor necesita para manifestarse hermano es un altar edificado que usted tenga un altar en su vida que usted realmente hermano pueda tener esa vida de vacío le voy a pedir que venga a este altar y le voy a invitar que usted venga para que usted pueda iniciar en este día si usted ya ha iniciado yo le quiero animar a que usted continúe y si usted no ha iniciado yo le quiero animar que hoy usted inicie que usted hoy inicie una vida una vida de oración no ha iniciado no ha iniciado